Para mí, las cosas no han sido fáciles, he dejado de pensar. Olvidar y te sientes y a tu grado de dificultad. Se deshace fácil porque ves las cosas desde afuera. Y no, 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 cualquiera que van a saber si no los han besado y no me merezaste. Todo que gritando, como lo dejaste, me he podido armar. Me suelo de cabezas, faltan más, antes de las piezas, me faltas tú. Como aquí, en mi corazón, olvidar y te como. Si te miro en todo, regresa por favor. Olvidar y te sientes y a tu grado de dificultad. Se deshace fácil porque ves las cosas desde afuera. Y no, 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 cualquiera que van a saber si no los han besado y no me merezaste. Y todo que me encanto, como lo dejaste, me he podido armar. Es que rompe cabezas, faltan más. Y no, no, cualquiera que van a saber si no los han besado. Me faltas tú aquí, en mi corazón.